Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal 1 del Grado en Derecho Semipresencial. Soy Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Juan Carlos y voy a ser tu profesor de esta asignatura durante el presente curso académico. En este vídeo de presentación te voy a informar brevemente sobre los contenidos de la asignatura y sobre su desarrollo, incluyendo la evaluación. Te recuerdo, en cualquier caso, que la información completa sobre estas cuestiones está en la guía docente y en la guía de estudio que encontrarás en el aula virtual. En relación con los contenidos, el Derecho Procesal es la rama del derecho que regula los Tribunales de Justicia y su actividad. En la asignatura Derecho Procesal 1 se estudian nociones básicas sobre esta materia. Trataremos sobre la función jurisdiccional, que es la que corresponde a los juzgados y tribunales, y sobre el proceso, que es el instrumento por medio del cual se realiza dicha función. Estudiaremos también la organización de los tribunales de justicia, las distintas clases de tribunales y el personal a su servicio, prestando especial atención a los jueces y magistrados y a la independencia judicial. También forma parte de esta asignatura el estudio del Consejo General del Poder Judicial como órgano constitucional de gobierno de dicho poder y de garantía de la independencia de los jueces y magistrados. Finalmente, para completar las cuestiones introductorias propias de esta asignatura, trataremos sobre la normativa general acerca de los actos procesales y sobre los derechos de los justiciables, entre los que destaca especialmente el derecho que detenemos todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva. Con el fin de ordenar el desarrollo de la asignatura, repartiendo equilibradamente su estudio durante el tiempo disponible, se han dividido sus contenidos por semanas. Así, cada semana se proponen las lecturas y otras actividades relativas a los contenidos correspondientes. Y se propone también semanalmente una prueba tipo test sobre los contenidos estudiados. Para facilitar el estudio, además de las oportunas indicaciones bibliográficas, se facilitan en el aula virtual apuntes, presentaciones y otros materiales de apoyo. Se realizarán también videoclases, conforme a lo establecido en la normativa de la universidad. Durante el desarrollo de la asignatura, se realizarán tres prácticas evaluables y se propondrán también otras actividades voluntarias no evaluables, pero que pueden resultar útiles para el aprendizaje. Finalizada la asignatura, se realizará un examen final tipo test. Para la calificación final, tendremos en cuenta las calificaciones obtenidas en el examen final y en las prácticas evaluables, así como la realización de los test semanales. Todo ello en los términos que se explican en las guías docente y de estudio. Durante todo el tiempo estaré a tu disposición, a través del correo y los foros del aula virtual, sin perjuicio de las tutorías que organicemos utilizando el chat o la videoconferencia. Te animo a estudiar esta asignatura con interés y dedicación. Estoy seguro de que si haces un seguimiento continuado realizando las actividades formativas de acuerdo con la programación establecida, obtendrás muy buenos resultados. Ese es mi deseo y cuenta con mi compromiso de que haré todo lo posible por ayudarte a lograrlo.